muy buenas tardes chavales pues nada como os dije hace unos días estaba pensando en hacer un vídeo sobre este porta bits que a mí me gusta muchísimo gracias a ricardo del grupo que hizo unos cuantos y bueno se podría mejorar o sea que por lo tanto si alguien tiene conocimiento de modificar él el diseño el programa vamos a la impresora 3d que me lo diga yo le añadiría un estaba pensando que se le podría añadir tranquilamente esto o sea yo pondría la lima y la sierra de la surge una en cada lado o sea que constaría en añadir una capa vale pero es que el amigo ricardo no sabe modificar el programa bueno vamos al lío el portavis pues nada no sé quién lo ha inventado pues el amo pero yo creo que funciona de maravillas vale ya se pueden guardar los dos portavis dentro el primero que me hizo él era de un material más el color de la mate que por cierto me gustaba muchísimo más a ver si lo habéis lo encuentro por aquí para que veis la la diferencia pues si aquí está este fue el primero que el material creo que es un pelea y este que según ricardo su material bastante mejor pero tiene tiene eso que a mí no me gusta que sí que es brillante vale el único fallo que le veo a este portavis es el sitio donde se aloja el alargador este vale por cierto ya os enseñaré lo que lo que he hecho yo yo le he puesto una tórica que tenía por casa es una tórica de una linterna para que se quede fijo en la ranora porque si no lo que pasa que por el uso os intentaré enseñar si puedo sacar la tórica por supuesto bueno 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 joder para que se quede fijo en este más más de lo mismo más o menos pero poniéndole esta tórica estoy buscando incluso una más fina poniéndole esta tórica bueno ya no se cae lo que estoy buscando es una tórica un pelín más fina para que encaje mejor bueno más o menos pero no se cae vamos esto no sale de aquí no sé a mí me parece súper práctico y la verdad que estoy encantado con el con el cacharro a ver si si se puede hacer de otro color un naranja un no sé algún otro color a ver cómo queda y otra cosita que lo que os iba a enseñar es la lima y y la sierra la hoja de sierra de la surge son nuevas modificadas para las que le tú como sabéis las que le tú es la única que lleva bloqueo bueno la única no sé si es la única igual hay más pero lleva un bloqueo en el porta bits por lo tanto esto esto ya se se queda aquí fijo o sea que para sacarlo hay que pulsar el seguro y la sierra más de lo mismo o sea que no se cae para nada y lo mejor de todo es que siguen valiendo para la surge que a mí me encanta para que veáis la diferencia la diferencia es esto hay que limar una pestaña y luego hacer una especie de muesca en la otra y luego hacer una especie de muesca en la otra y luego hacer una especie de muesca en la otra pero os digo vale perfectamente para la surge pues nada intentaré hacer un vídeo sobre en mi opinión cuál es la mejor lederman para portarla a diario a ver si me da tiempo estos días lo haré y y nada más por hoy muchísimas gracias hasta luego chau